Hola, buenos días. Vamos a ver hoy el tema de la marcha de Ferrovial, porque es lo más importante que ha pasado en España desde hace mucho tiempo. Primero lo veremos desde el punto de vista de los accionistas, y luego desde el punto de vista de la política por qué es lo realmente importante. Desde el punto de vista de los accionistas es una decisión positiva y hay que estar contentos. Las razones que da Ferrovial son estas que veis aquí. Para entenderlo bien hay que tener en cuenta que Ferrovial es una empresa que trabaja con mucha deuda. Porque su negocio es construir autopistas y aeropuertos, explotarlos cuando ya están en funcionamiento, y luego vender una parte de esas autopistas y aeropuertos para con ese dinero construir otros nuevos. Para hacer todo esto necesita grandes cantidades de deuda para la fase de la construcción de esas autopistas y aeropuertos, que luego va devolviendo con las tarifas y peajes que va cobrando. Fijaos que los Países Bajos tienen una calificación de AAA, y España la tiene de A simple. Cuanto mejor sea la calificación de la empresa menos son los intereses que paga por su deuda. Y una empresa no puede tener una calificación mayor que la del país en la que tiene la sede. Así que en España Ferrovial no puede pasar la calificación de A simple, y en Países Bajos podría llegar hasta la AAA. Y eso supondría menos intereses a pagar, y por tanto más beneficios y más dividendos. Cotizar en EEUU también ayudará a conseguir créditos más baratos para hacer proyectos en EEUU y Canadá, que es donde Ferrovial tiene la mayor parte de su negocio, y donde tiene muchos proyectos para las próximas décadas. Y eso también supondrá más beneficios y más dividendos. Además de cotizar en los Países Bajos y en EEUU se irá cotizando en España. Y el cambio de sede está previsto que se haga entre abril y septiembre de 2023, más o menos. Para mí esta es la razón más importante para el cambio de sede. Porque el hecho de que tenga gran parte de su negocio fuera de España lo veo menos importante. Tiene su importancia, pero menos. También es bueno que se va a ahorrar alrededor del 1,25% de todos los dividendos que cobre de sus concesiones, como el aeropuerto de Heathrow, la autopista canadiense 407 ETR, etc. Recordad que el dividendo que paga Ferrovial a sus accionistas proviene principalmente de todos estos dividendos que cobra de sus concesiones. Así que si paga menos impuestos por esos dividendos de sus concesiones los accionistas de Ferrovial cobrarán más dividendos a su vez. En cuanto a la Fiscalía, en Países Bajos nos retendrán el 15% de los dividendos, y luego en España el 19%. Pero luego al hacer la declaración del IRPF nos devolverán el 15% retenido en los Países Bajos, como os explico en este vídeo sobre la Fiscalía de los dividendos extranjeros que os dejo por aquí. Así que vamos a pagar lo mismo que ahora. Y recordad que Ferrovial paga el dividendo como dividendo flexible más amortización de acciones. Así que si cogéis las acciones, que creo que es lo mejor, no tendréis ninguna retención ni pagaréis ningún impuesto por estos dividendos. Así que como accionistas salimos ganando con este cambio. A los que no quieran mantenerse como accionistas por este cambio de sede Ferrovial les pagará 26€ por acción, pero yo creo que es mejor seguir siendo accionista de Ferrovial. Y como ciudadanos españoles salimos ganando aún más, porque esto es lo más importante que ha pasado en España desde hace mucho tiempo. Solo hay que ver el pánico que ha producido esto tanto en el gobierno como en la oposición para darse cuenta de que esta decisión es muy buena para la gente de la calle. Digo gobierno y oposición, porque si el problema fuese sólo el gobierno actual creo que ninguna empresa tomaría una decisión así a pocos meses de unas elecciones. Por eso fijaos que la oposición tampoco ha hablado mucho de este tema. Porque saben que ellos también son el problema, y que si ganan las próximas elecciones pueden ser ellos los que vean cómo otras empresas se marchan de España con ellos en el gobierno. Una ministra ha dicho que Ferrovial le debe todo a España, pero es justo al revés. Son los políticos españoles los que les deben todo a las empresas y los ciudadanos españoles, y ya es hora de que nos lo vayan devolviendo. El otro día puse esta imagen al analizar los resultados de ACCIONA en 2022 en el Foro de Invertir en bolsa.info. Aquí veis que los accionistas de ACCIONA cobran 225 millones de euros como dividendos, y la contribución fiscal de ACCIONA es 1.510 millones de euros. La contribución fiscal son todos los impuestos que paga ACCIONA en todo el mundo, más los impuestos que recauda e ingresa en Hacienda como el IVA, por ejemplo. El caso es que por todo lo que ha hecho ACCIONA en 2022 los accionistas cobran 225 millones, y los políticos recaudan 1.510 millones de euros. Esto es siete veces más que lo que se llevan los accionistas por la empresa que es de su propiedad, y en la que han invertido su dinero. El nivel de impuestos actual en todo el mundo es completamente inmoral e inaceptable. Tampoco los impuestos son muy bajos en los Países Bajos. Pero todo lo que hagan las empresas para reducir los impuestos que pagan es positivo para la sociedad. Porque cuanto menos dinero recauden los políticos, menos será el nivel de corrupción. ¿Y qué pasa con la gente que menos tiene si se recaudan menos impuestos? Estos son los más favorecidos por la bajada de la recaudación de impuestos. Porque, como os expliqué en este vídeo que os dejo por aquí, los más desfavorecidos son los rehenes de los políticos, que los usan como un chantaje moral contra el resto de la población para recaudar esas cantidades de impuestos completamente inmorales que acabamos de ver. Es decir, los políticos necesitan que haya gente pasándolo mal para recaudar la cantidad de impuestos tan disparatada que recaudan. Y por eso siempre habrá gente pasándolo mal mientras aceptemos este nivel de impuestos tan alto que tenemos. Con unos impuestos bajos nadie necesita tener a una parte de la población pasándolo mal. Por eso para que deje de haber gente pasándolo mal es necesario reducir mucho el gasto público y los impuestos. Para que toda esa riqueza que acaparan ahora los políticos y sus socios se reparta entre toda la población. A estas alturas de la vida, con todos los casos de corrupción que hemos visto ya, es completamente inmoral e inaceptable decir o seguir diciendo que tenemos que pagar los impuestos actuales para tener hospitales y carreteras. Y que los que quieren bajar los impuestos son insolidarios. Ferrovial, con esta decisión, ha hecho más por los españoles que menos tienen que todos los partidos políticos se han hecho juntos en las últimas décadas. Porque esta decisión de Ferrovial es un golpe muy importante contra la corrupción en España. Es ridículo que hablen de patriotismo los mismos políticos que están arruinando a la población con una estafa piramidal. Y no me refiero sólo al gobierno, sino a todos los partidos de todas las administraciones, como en todo el vídeo. Por eso lo mejor que les podría pasar a los más desfavorecidos es que en los próximos días anunciaran que llevan su sede fuera de España el Santander, el BBVA, Telefónica, Acciona, Inditex, Iberdrola y todas las demás. Y para Semana Santa no quedarse en la bolsa española ninguna empresa cotizada con la sede en España. Esto sería un golpe tremendo contra la corrupción de los políticos, y aceleraría el cambio de sistema que tenemos que dar para pasar a un sistema que esté diseñado matemáticamente para enriquecer a la población. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al Me Gusta, y todo lo demás os lo agradezco mucho. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo, y nos seguimos viendo en el foro de Invertirenbolsa.info, TikTok, Instagram y Facebook.